La secundaria 36 Nosotros ahí frente a donde está ahora la secundaria 36 estaban las víboras era un toreo de públicas Domingos era el día hasta dos a veces tres barricas nos acabábamos como en lugar de de secundaria 36 había el campo de fútbol Juan Badiano pues toda la gente los viejitos llegaban a ver los encuentros de fútbol y como vendíamos también quesadillas, carnitas chicharrón llegaban con sus tortillas se echaban sus tacotes carnitas y su salsa bien picosa y órale su buen pulque también se aventaba en el garrafón del alcohol puró echábamos fruta de tejocote tejocote iban los señores dame un coñac de san andrés así le llamaban el tejocote hacíamos de ciruela pasa de cáscara de limón de cáscara de naranja de otras hierbas el cedrón el actedrón el ítamo el ítamo porque les sacaban y se hacían tres garrafones con su respectiva este de respectiva fruta le llamaban los gatos amarillos primero los gatos amarillos a mí me decían gatero porque desde chico empecé a vender también pero este después ya no estamos a decir gatero mejor gato y ahora todos mis amigos me encuentran hola cat hola mi nino hola misifusa jeje me encantó que me dijeran gatito jejeje por eso luego me encuentro con algunos maestros oye yo iba a las víboras no seas mentiroso si nomas iba por allá y uno era el que iba a comprar y luego nos llevaba y todos tomábamos pero que rico sabía lo que vendían allá pues claro porque era alcohol del bueno no era como el que vendían en la zona roja en este en el barrio de San Esteban ahí le echaban lazo quién sabe para qué pero le echaban lazo le echaban alumbre ese es el que los hinchaba mucho y cuando llegaban allá conmigo oye esto está muy bajo siquiera queremos que pique más no hombre yo pues vete allá a la zona roja con los hinchados porque aquí la vendemos así al natural y si los que llegaban hinchados y se quedaban ahí de clientes se deshinchaban se iban deshinchando se componían muchos y yo quité a muchos de la tomadera pero había gente que ya no se podía quitar de la tomadera pero quité a muchos mis mejores clientes eran los boleros y una vez llega uno y nada más estaba de mirón en el bolero y ahora a ti qué te pasa pues ahora no traigo dinero y cuando traía dinero él les disparaba a los demás y luego este pues toma ahí está tu botellita échatela se la echaba iban ingenieros iban maestros a a curársela a las víboras contadores no yo tenía clientes clientela muy selecta y llegaban la cubita se las vendía yo en tres pesos bien barata cantineros de aquí de restaurante amapolas que ya no existe iban a la casa a a curársela y aquí me sale más barato venir a a curármela y venir a emborracharme que allá en en mi restaurante sí pues sí porque aquí pues la subían mucho al precio y ahí pues una cubita de presidente tres pesos iban ingenieros que trabajaban en la compañía de luces llegaban crudos ahora no traigo dinero dije toma me servía una se la curaba hijo usted es regente usted es regente debería ser no sé quién era el regente no recuerdo quién era el regente no recuerdo imagina que el tío usted debería ser el regente de la ciudad no pero mi clientela era muy selecta ahí en la Asunción todos los del barrio de Tlacuapa de la Asunción conocía mucha gente viejita pero pues eran viejitos pero pero no tan viejos como mi papá mi papá ese sí fue más viejo y nunca se quitó de de tomar su alcoholito de tomar no llegaba a tomar agua sino pulque llevaba a las chinampas y por eso pusimos las víboras allá que también vendían alcohol en la plazuela del barrio de la Asunción un señor Sebastián Morones y luego más allá adentro rumbo al infierno fue Alvarado luego digamos de los que vendían alcohol eran también en el barrio de San Juan el profesor Matías que no se pudo quitar del chupe también murió del chupe ese sí lo vi que le daba delirio de persecución llegaba allá a la Asunción y ¡ay! gritaba pero sudando ¿qué te pasa? no pues es que vi que una señora venía atrás de mí una muchacha con el este con la daga me iba a dar ya el tiquete y por eso grité y corrí ya tenía delirio de persecución y así a muchos les daban dejaban de tomar y les daban delirios unos que se dedicaban en tiempos de aire que estaban elevando papalotes ni papalotes tenían que estaban jalando el hilo caminaban corriendo por ahí por la calle de avenida Juárez las víboras porque cuando estaba yo en la secundaria mi hermano ya estaba estudiando para maestro ya trabajaba de maestro rural pero estaba trabajando y llevaba modelado entonces yo también lleve modelado en tercer año de secundaria aprendí a modelar unas manos muchas cosas y le digo oye si porque teníamos cuatro pilares en el corredor y si hacemos aquí unas víboras pero como dicen ahí en la feria de Jaltoca pasa a ver a la mujer víbora les ponemos una cabeza de muñeca y dice órale pues empezamos la primera nos costó trabajo pero ya la segunda y la tercera y la cuarta ya más fácil agarrábamos embarrar el yeso le poníamos un alma de alambre así alrededor y la víbora desde esta altura que estaba la base se iba enredando así hasta que llegaba arriba ya con la cabeza de de la muñeca ya este por eso eran las víboras la mujer serpiente por eso eran las víboras pero si llegaban unas señoras y ya entraba ya para salir ay que cosa la víbora ay pues que le hace no le hace nada la tocaba mire no le hace nada si pero se ven re feas bueno cuando entró usted venía cruda por eso no se fijó pero ahora dice no dice están re feas pues si se veían imponentes estaban de este grueso más o menos y enredados así alrededor del pilar no no por eso eran las víboras y como eran cuatro nos había puesto nati conti beti y quien sabe que otro nombre pero todos terminaban y nos cerramos como hace como 35 años cuando empecé a estudiar ¿no? no yo creo que menos no bueno pone 30 años sí porque tú todavía seguiste vendiendo sí 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 seguiste vendiendo pero ya no vendía tanto como cuando yo las tuve yo las tuve pero teníamos todo el patio lleno de gente y como toreábamos a los inspectores cuando llegaban los inspectores nada todo oscuro prendían sus lámparas pero no había gente ya habían salido por otro lado pero pues para que nos llegaran a caer no luego yo me iba hasta la glorieta Fernando Celada y ahí con la bicicleta otro tenía yo ahí donde está comercial mexicana en la esquina en la esquina y desde la glorieta la siluaba yo hasta comercial mexicana él se siluaba para la asunción y otro en la asunción con un timbre y desaparezcanse se metían a la vecindad que estaba antes y ya para que nos llegaron a caer tardaron mucho tiempo los inspectores por eso se llamaban toleos por ser todo clandestino por ser todo clandestino Gracias por ver el video.